Soy Manuel Jiménez e imparto el máster en animación 3D. El máster de animación 3D consiste en aprender a dominar los principios de la animación, aprender a manejar esta disciplina y prepararnos sobre todo para poder entrar en una producción audiovisual como lo haríamos en una producción real. Una vez finalizado el máster de animación 3D, el alumno se puede integrar tanto en productoras para cine, productoras de videojuegos, en cualquier producción donde se requiera cualquier animación de personajes. Las herramientas que utilizamos son Autodesk Maya principalmente, pero todo lo que aprendemos durante el curso es aplicable a diferentes herramientas. Lo que hemos aprendido en Maya podría ser extrapolable a Blender, a Cinema 4D, porque al final lo que estamos aprendiendo es la teoría de la animación y eso es aplicable a cualquier software que haya en el mercado. El alumno se va a encontrar con un proceso similar al que tendrían en una productora real. Se va a encontrar tanto una parte de teoría, que es lo que le vamos a ir impartiendo, y una parte práctica, que es lo que más se asemeja al trabajo en producción. El alumno va a tener que resolver diferentes trabajos con diferentes dificultades, cada vez más avanzadas, y hasta llegar al punto en el que él sea capaz de resolver sus propios planos y de crearlos desde cero. Además, van a tener la posibilidad de trabajar en proyectos que se hacen de forma conjunta con la escuela y entre los propios alumnos también pueden planificar sus ideas para sacarlas a la luz y que tengan un proyecto más profesional. El alumno no tiene que tener ningún tipo de experiencia previa a la hora de apuntarse al máster, dado que no es necesario ningún requisito técnico ni artístico. Todo se aprende durante el curso, desde encender el ordenador a utilizar el interfaz del programa a toda la parte artística de interpretación, acting, cualquier elemento teórico también lo van a ver en clase. Entonces, no sería necesario. Podrían empezar con un nivel prácticamente desde cero. Lo esencial que tiene que tener el alumno para dedicarse a esta disciplina es bastante constancia, mucha perseverancia y, sobre todo, un gusto por todo el mundo que rodea 3D. El mayor reto al que se enfrentan los alumnos es mantener la confianza en sí mismos. Tienen que darse cuenta de que son capaces de resolver cualquier plano, por muy complejo que sea. Muchas veces puede parecer que el plano está pudiendo con nosotros, pero realmente, si nosotros somos conscientes del trabajo que podemos llevar a cabo y lo estamos desempeñando bien, el plano saldrá sin ningún problema y el alumno, pues, saldrá con la satisfacción de haberlo terminado. Estudiar en Lightworks Academy, yo creo que es una experiencia muy positiva porque hay muy buen ambiente entre todas las áreas de la escuela. Esto nos permite hacer diferentes colaboraciones, aunque estemos en el departamento de animación, pues siempre podemos, por ejemplo, pedir efectos especiales a otra área o ejemplos de modelado o de lightning, los podemos pedir en otras clases, por lo que, al final, los resultados que tenemos en los proyectos finales alcanzan un nivel mucho más profesional.